El paso del tiempo eso no tuvo nivel Por favor con esa mierda tu me quieres responder Acaso les muta mucho o porque le gritan a el Ya estuvo pinche morra no te lo vas a coger De una vez ya te lo digo para que ella te quede Esto es aquí lo que mas sucede